Voy a empezar yo explicando o contando que desde hace algunos años hemos estado investigando el tema de la literatura centroamericana como ahora doña Laura explicó y sobre todo el trabajo o los trabajos y las publicaciones que hicieron los escritores que vivieron en Costa Rica a finales del siglo XIX y principios del XX. Y entonces en esas investigaciones encontramos varias revistas o periódicos muy poco conocidos y muy difíciles de conseguir que tuvimos que rastrear de varias maneras, tanto en algunas instituciones como en manos privadas. Doña Flor y doña Margarita, ¿quiénes se escriben en la revista Estrella de Centroamérica? Bueno, yo creo que se escribe mucha literatura, se publica mucha literatura. Hay poemas y cuentos de escritores de diversas generaciones literarias y por supuesto de todos los países centroamericanos, porque para él por supuesto es muy importante el criterio de representatividad, es decir, que procura que haya artículos de temas de autores de todos los países de la región. Entonces, entre los que escriben, bueno, es una larga lista, pero se encuentran por ejemplo textos de Florilán Turcios, de Claudia Lars, de Otto Raúl González, de Eduardo Orovalle, Azarías Palé, costarricenses como Carlos Luis Sáenz, Abelardo Bonilla, Fernando Luján. También los poetas de la vanguardia, a la cual pertenecía Ordóñez Arguello, como José Coronel Rutecho, Joaquín Pasos, Manolo Cuadra y otros posteriores, así como Salomón de la Selva, Juan Ramón Molina. Bueno, Asturias también publica ahí. Es decir, él tenía aparentemente contacto con todos esos escritores y les ofrece su revista y publica artículos de todos ellos, como se ve en la lista que les acabo de dar de todos los países.